de los noticieros ahí mismo, así es, estoy a unos pocos kilómetros donde nació el expresidente Juan Orlando Hernández, en la comunidad de Río Grande, pero estoy en uno de los lugares donde él creció, donde él hacía sus actividades académicas y por cierto desde allí germinó en la política. A mi espalda es esta vivienda donde en su momento el expresidente Hernández habitó antes de convertirse en un funcionario de alto perfil en el territorio nacional. En este momento que se desarrolla esta parte de su fase en este juicio en los Estados Unidos de América, es una tensa calma, una tranquilidad que se vive acá en las calles de acceso a esta vivienda, solo podemos presenciar allá un elemento de la fuerza militar que está en la cuadra, en una caseta improvisada y como siempre así ha sido el trabajo que ha venido desempeñando las fuerzas armadas de Honduras para cuidar este inmueble. Sin embargo, es una tensa calma, se ven apenas dos vehículos en esta cuadra y no hay mayores novedades o acontecimientos. Sin embargo, no se deja de hacer sentir uno que otro comentario. En las zonas comerciales donde los medios de comunicación en este momento son cadena, escuchando el desenlace de esta sentencia que se conocerá ya en minutos para el expresidente Juan Orlando Hernández Alvarado. Aquí estamos en uno de los sitios donde él entraba y salía por este portón, que hace un buen tiempo ya no lo hace por las mismas condiciones en las que él fue esta subida. Esto es lo que le podemos informar en esta mañana, bueno, son las 10, 10 de la mañana ya, precisamente un ambiente normal, un ambiente lúcido acá en esta zona. No hay, si se diga, ese tráfico, sino que únicamente está el inmueble donde él habitó y un elemento de las fuerzas armadas aquí, uno que otro vehículo que se hace cruzar por esta cuadra y totalmente hay un ambiente así muy normalidad, silencio. Estaremos haciendo otros enlaces desde otros puntos de la ciudad en el desarrollo de esta temática que está enfrentando el expresidente Hernández. Compañeras en el estudio. Gracias, Carlos. Por supuesto, estamos en seguimiento con usted, con todo lo que se vive en la casa, en donde habitó durante muchísimos años el expresidente Juan Orlando Hernández. Y a propósito del expresidente, vamos de inmediato...